Hola, yo soy sabrinita89, si que porque no empiezas a pegar like y suscribirte, ahora vamos a comenzar. Hoy hay actualización en BrocavenXDryonDentista, una biblioteca, para enviar dinero o paquetes, así que vamos. Para empezar, la calidad demuestra que el video será muy feo, pero, eh, bueno, entonces vamos a ir, que el supermercado todavía sigue, y siempre tengo problemas con, con las camaraditas y todo, y eso ya me está cogiendo bastante lag, entonces, vamos a ir, que hay, a ver. Bueno, ya estamos aquí, para empezar, aquí hay como, creo que un dentista, parece, no sé bien, hay un dentista que dice, dentista familiar, que es esto, que hay como para la sala, y otra sala para ver las molas, y eso, cosa, no sé por qué. El apartamento nos volvieron para el otro lado, o sea, donde está por eso de la arcade, me parece, también aquí hay una cafetería, pero todavía sigue al mismo lugar del anterior, dice, no entre, pero da igual, aún así sigue esta para ir al banco, ahí se da toda mi casa. Creo que todavía se puede abrir, bueno, me da pereza, pero entonces, vámonos, vamos a ver que hay más negocio. Acá hay una librería, que parece a la casa de, de la Martinita, me parece, entonces, aquí puede haber que hay algún escondite entre todos los libros, pero no sé, si puedes venir a leer tranquilamente, con una biblioteca. Acá también hay como para enviar paquetes, eso es lo que les dije al principio, enviar paquete, o dinero de depositar algo, como paquetes, pero ya se fue el camión, ese. Pero, que me di cuenta que cada vez que la pantalla está toda negra, se ve mi cara, entonces, bueno, acá el pasillo la alargaron, porque antes eso no estaba, y ahí estaba como un basurero. Y los apartamentos los pusieron por el acarde, el arcade, también mejoraron lo que es el centro de dotación, entonces, por eso. Acá ponen más salas, acá pusieron como más salas y más, eso, ya no estaba creo que el túnel. Acá mi prima se dio un idol, yo ni cuenta, me había dado, recién me di cuenta, ajá. Bueno, ya había nuestro robolece, ahora vamos a ver otra cosa. Ok, ya estoy en el dentista, y ahora estoy aquí porque me van a arrastrar los dientes, ajá. Bueno, aquí, ya estoy aquí. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde.